En este barrio tradicionalista de Tuxtla Gutiérrez, los habitantes esperaban con ansias la víspera del 16 de agosto, día en el que se conmemora a San Roque. Doña Martita, como desde hace 31 años, aguardaba con sus mariachis en el templo para que se realizaran la coronación, así empezaban los festejos. Son 21 años que venimos coronando a San Roque y todos los que pasaron son mi familia y ponemos los mariachis y el 18 vamos a dar pozole aquí a San Roque. A mí es orgullosa porque somos del barrio y procuramos que siempre tratamos de dar lo más que podamos de toda la familia para que las ferias no decaigan, sigan las tradiciones. En la madrugada del 16 de agosto, los parachicos empezaron a alistarse en conjunto con los sanroqueños quienes esperaban el Anda de la Santa Imagen para empezar con el tradicional recorrido por las calles principales del barrio. Se inicia con un recorrido de la imagen que está de San Roque, que está en la parroquia de San Roque, pero al igual se suman otras imágenes que se veneran, por ejemplo, la que está en el mercado andador, que también acompañan para hacer el recorrido. Y el barrio se reúne primeramente para la felicitación, que es a las 6 de la mañana. Las familias de este barrio se dieron cita desde muy temprano para acompañar a la imagen en su anda decorada con flores. El recorrido de este año se sumó al delandador de San Roque, el cual en este año está celebrando su 45 aniversario. Entre parachicos, tuxtlequitas y demás devotos del barrio recorrieron las calles principales del centro de la ciudad. Es una manera de conservar las tradiciones y la cultura que nos representa a nivel del estado, pues de estos lautierros, ¿no? Y es una devoción y es una fiesta que reúne a familias, que reúne a feligreses. Y es una fiesta bastante grande porque también está la gastronomía, la indumentaria, la música tradicional y obviamente la danza que se presenta en este día únicamente, que es la danza de San Roque. Los sanroqueños, durante todo el recorrido, gritaron viva hacia San Roque. La felicitación de la Santa Imagen concluyó alrededor de las 7 de la mañana para que se celebrara la tradicional misa y continuar con los demás festejos del barrio, que continuarán hasta el 24 de agosto, día en el que se celebra San Bartolomé. Sigue continuada la fiesta de San Bartolo, como todos sabemos, en el mes de agosto son cuatro santos varones que se celebran, que es San Roque, San Bartolo, San Jacinto y Santo Domingo. Y en los cuatro barrios pues hay festejos, hay diferentes actividades y nosotros continuamos, después de la fiesta de San Roque, continuamos la de San Bartolo. Y están todos invitados para que también se sumen a la cultura y tradiciones de nuestro Tuzo Gutiérrez. Para el Tachiapas, Eric Chetomi.